¿Qué pasó en Ayuya el 30 de octubre de 1950? Instantáneamente Dilia y mi madre se abrazan a llorar y secuestraron al presidente de la nación más poderosa del mundo era un acto trascendental de una importancia única. Aosunio no entró a Puerto Rico diciendo buenas tardes como están sino siempre ha sido un acto de invasión y actos bélicos. Y mientras Aguicelio hace eso, el policía que al que él había herido mortalmente lo hiere a él y muere de un disparo. El país más terrorista del mundo se llama Estados Unidos. ¿Por qué dicen lo que dicen? Porque hay mucha gente que simple y sencillamente es porque mi familia es una edad, lo repiten... Lo repiten como el papagayo. ¿Qué tú le dirías? Una política barata de la que se vive todos los días en el prostíbulo más grande que tiene Puerto Rico que es lo que llaman casa de las leyes. En el puerto de tierra. Siempre puede triunfar la esperanza, ¿verdad? Siempre puede triunfar. Y para que triunfe a veces tienes que gritar más fuerte que la mentira. Ya te ganas tu día al podcast. Yo soy Carlos Figueroa. Mi visión es que con este movimiento vamos a impactar la vida de un millón de personas ayudándolas a entender que son las pequeñas cosas que haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cuando tú vienes a ganar tu día al podcast, te llevas un poco más de información del movimiento, te llevas estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Te llevas entrevistas con personas que diariamente hacen algo que aman. Sabes que puedes conseguir todos nuestros podcasts en Spotify, en Apple. Si estás en YouTube, por favor suscríbete al canal, comparte esto con alguien que se puede beneficiar. Si tú eres puertorriqueño, puertorriqueña, esto es un episodio que toda nuestra isla debe conocer. Y también nos puedes ver en Puerto Rico a través de Liberty Canal 85. La ignorancia es el peor manicomio al que se pueda condenar a un pueblo. Con esa cita de Pedro Alviso Campos les voy a presentar a mi invitado. Yo vivo en un país que yo amo mucho y del cual lamentablemente nos han ocultado una porción importante de la historia. Mi invitado de hoy me interrumpió abruptamente mi luna de miel y junto a su esposa y la mía recorrimos algunos de los lugares más hermosos de Italia. Para mí lo único más hermoso de esas dos semanas junto a la mujer que amo fue compartir también con alguien que le añadió memorias a mi vida y conocer que estaba compartiendo con alguien que era parte de la historia. Hoy yo tengo a esa persona aquí, alguien que para mí representa un pedazo importante de nuestra historia que no nos han contado. Mi misión hoy es poder compartir eso con toda la gente linda de Gana Tu Día. Directamente desde el heroico y más hermoso Valle de la Patria, el barrio Cuba de Bahía de Jalluya. Bienvenido a Gana Tu Día el podcast a mi amigo, el patriota Elio Torresola. Gracias. ¿Cómo estás, Elio? Gracias, Carlos. Bien, bien. Un saludo a los que nos oyen y nos ven. Encantado de estar aquí en tu casita, en tu hogar. Mira, yo esta mañana le decía a Mayrin que esta entrevista era un regalo para mí. Y ojalá que hay muchos boricuas y muchas personas que tal vez no son boricuas, pero viven en Puerto Rico, se den la oportunidad de entender esta conversación. De verdad que ha sido un honor llamarte amigo por estos ocho años que llevo de matrimonio. Lo he disfrutado también. Nosotros, Mimi y yo, lo hemos disfrutado también. Este, pocos de nosotros tenemos la oportunidad de haber estado tan cerca de alguien que ha vivido en carne propia. Lo que yo considero han sido injusticias que literalmente han cambiado el rumbo de lo que somos como país. Y de momento histórico, tú eres el hijo del comandante del ejército revolucionario del Partido Nacionalista, Elio Torres Sola. Rura. Tú eres, tu madrina, si no me equivoco, fue Blanca Canales, que fue la persona que junto a tu padre y Carlos Irizarry lideraron la revuelta de lo que se conoce como el Grito de Jaiuya, el 30 de octubre del 1960. Carlos, diriguieron la revolución. Ese es el término correcto. Revolución. Revuelta es un... gente que hace ruido en una esquina, un bar, en una plaza. La revolución, la gesta revolucionaria del 50, estuvo dirigida por Blanca Canales, Carlos Irizarry, y mi padre, que tuvo una... Ante la muerte de Carlos, repentina, al inicio de la lucha, pues papá se dio a la tarea de dirigirle el resto de los planes, llevar a cabo los planes que tenían ellos. Mi plan con esta conversación es que entendamos qué fue lo que pasó ahí, porque lamentablemente esto nunca nos lo contaron a nosotros en la escuela. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que solamente hay una escuela en Puerto Rico que está enseñando esto como parte de su currículo. Me sorprendiste porque al menos hay una. Sí, correcto. La periodista Bionet Negretti, escritora, profesora universitaria y conductora hace muchos años de un noticiario de televisión cuando... Creo que era en inglés, que transmitía en inglés. Bionet se dio la tarea de averiguar... se convirtió en una ratona del de biblioteca, ¿no? Y estuvo escurriñando todos los récords que pude encontrar en los archivos del FBI, del Congreso de Estados Unidos, en la Universidad de Puerto Rico y se dio a la tarea de escribir una novela que tituló Tiempos Revueltos. Yo no conocí a Bionet hasta que un día recibió una llamada de ella que tenía un proyecto y quería discutirlo conmigo. Y yo, pues, un poco inseguro, asustado, porque la vida a mi familia ha sido... Por ahí dicen que la familia Torresola ha sido la familia más perseguida y reprimida. Y eso, pues, de alguna manera lastima y uno se pone arisco. Claro. ¿Sabes? Cuando una persona que no te conoce te llama y quiere verte y discutirlo contigo, pues, de momento tú inmediatamente no le prestas. No te sientas seguro. Para que la gente entienda, te da la persa, ¿verdad? Tú no sabes qué es lo que va a pasar aquí. Pero leí el libro que ella había escrito, el manuscrito. Lo tenemos aquí, güey. Y entonces, obviamente, le hicimos correcciones inmediatamente de todo lo relacionado con la familia. Y se hizo parte de nuestra familia extendida, Bionet. Tengo que darle un poquito de contexto a la gente, porque a lo mejor le dicen de qué están hablando estos dos locos. Y yo quiero empezar desde el inicio, ¿verdad? Cuando estamos hablando aquí, ¿qué pasó en Ayuya el 30 de octubre de 1950? Bueno, pues, en Ayuya recibió, en algún momento determinado, a través de Blanca Canales, que era una estudiante universitaria aquí en Río Piedras. Blanca conoció a Don Pedro, se acercó a Don Pedro a Visucampo en uno de sus discursos en Río Piedras. Y hizo contacto con él. Se enamoró de su discurso, de su personalidad. Lo invitó a Ayuya. Y fue muchas veces Ayuya. Muchas veces. Y en ese Blanca Canales pertenecía a la familia de donde primero nacieron los Canales Rivera, entre ellos Nemesio R. Canales, que es una figura grande de este país. Sí, las personas de Puerto Rico lamentablemente solamente reconocen el residencial y probablemente no saben tanto de la trascendencia de lo que es Nemesio Canales. Y luego, al quedar viudo, el papá de los Canales Rivera, conoció a Doña Consuelo Torresola, se casó con ella y tuvo otros Canales Torresola. De ahí nació Mario Canales Torresola, que fue una persona que se dedicó a la política, fue representante o senador por muchos años. Era, lo era cuando surgió la gesta revolucionaria del 50 en Ayuya. Y su hermana Blanca Canales Torresola, que indiscutiblemente fue la líder, fue quien llevó al viso y se organizó y fueron creando adeptos dentro de la zona, todo lo que era Ayuya y sus barrios. Y de alguna manera, pues, se empezó a preparar una gesta revolucionaria que no estaba programada para el día que ocurrió. Correcto. Eso fue un acto... Lo adelantaron, ¿verdad? Hubo que adelantarlo, sí, porque se dieron... Claro, siempre... En un país tan pequeño es muy difícil mantener el secreto. Claro, siempre chota, siempre chota. Y entonces se corrió la voz y la policía se dio cuenta, sabía de algo, y entonces empezaron a perseguirlos más de cerca. Y entonces ese día, uno o dos días antes, hubo unos arrestos a raíz de un viaje que hacía Don Pedro Bisucampo desde Fajardo a San Juan. Y no se pensó dos veces, se decidió... ¿Arrestaron ahí a Pedro Bisucampo? No, en ese momento no. Arrestaron unos compañeros de viaje. Detuvieron a unos autos que tenían en el baúl armas y bombas de estas Molotov que se estaban preparando. Y entonces, pues, ante la eventualidad de que lo poco que tenían, porque era una revolución con pocos hombres y con escasísimas armas... Claro. Pues se decidió irarse a la calle, hacer lo que muchos llaman un acto suicida, otros le llaman locos, pero yo pienso que tuvo la trascendencia que nos permite todavía hablar español y mantener nuestras costumbres y nuestra cultura. Claro. Hay que dar tal vez un poco de trasfondo histórico. Estamos hablando en 1950 cuando en 1948 en Puerto Rico habían pasado lo que era la ley de la Moldaza. Correcto. Que tú no podías básicamente ni tan siquiera cargar una bandera de Puerto Rico porque era considerado un acto de rebeldía, ¿verdad? Un delito, era un delito. Y me detengo un momento, ¿verdad? Porque a veces hablamos de dictaduras, ¿verdad? Y las asociamos con países lejanos, ¿verdad? Como Corea del Norte, etc. Pero no es eso, una dictadura, ¿verdad? Prohibirle a la gente que exprese su amor por la patria. Ciertamente lo es. Una prohibición absurda. Por eso es que definitivamente tú lo acabas de decir. Es un triunfo que ni tan siquiera se pueda hablar en Puerto Rico. Algo tan simple como español se pueda contar esta historia aún que pienso que... Y vamos a llegar ahí porque quiero enfocarme en qué pasó ahí porque tú tienes demasiadas historias que contar de esto. Sí, es importante narrarlo porque yo siempre digo que en las escuelas se habla del grito del Ares, 1868, y todo el mundo sabe y se estudia y se comenta. Y ese fue un primer intento revolucionario contra el gobierno español. En 1950 fue un acto revolucionario contra el gobierno de los Estados Unidos. La gente no sabe, en Puerto Rico, que el 30... No sé si fue el 30 o fue el 1 de noviembre, que es la única vez o la primera vez al menos que el gobierno de los Estados Unidos ataca a sus ciudadanos en territorio americano. Eso es así. Y yo creo que hay que hacer hincapié en esto porque vemos a veces como pintamos, a veces algunas personas pintan a Estados Unidos como el hada madrina de la cenicienta que convirtió a cenicienta en princesa y una calabaza en carroza. Y pues hay que hablar con datos, ¿verdad? Estados Unidos no entró a Puerto Rico diciendo buenas tardes, ¿cómo están? Si no, siempre ha sido con actos de invasión y actos bélicos. Y esto es un acto posterior ya cuando éramos oficialmente una colonia americana o de Estados Unidos. que es la única vez que ellos le han disparado, han bombardeado, bombardeado literalmente a su... Sí, en Jaiú Tuado hubo aviones que vomitaban plomo desde la altura y que milagrosamente no causaron muertes, muchas muertes, ¿no? Porque la población ante el... Jaiú Ya era una ciudad hecha en madera. Correcto. Hubo unos fuegos provocados, ¿verdad? Como parte de los actos revolucionarios y al extenderse esos fuegos, pues el pueblo ardió y la gente empezó a guarecerse de alguna manera. Y entonces por esa razón no hubo más heridos y muertos porque esos aviones disparaban, eran dos o tres aviones, tanto en Utuado como en Jaiú Ya. Tú tenías nueve años más o menos cuando pasó esto. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué recuerdas? Mira, yo tengo algunas memorias, algunos recuerdos. He borrado mucho. Desconozco las... A veces yo intento recordarme qué sucedió entre el 1950 y el 54, por ejemplo. Esos cuatro años y no logro reconstruirlos. Haciendo la aclaración, ¿verdad? Yo sé que tú te ves nene y te crees nene. Y Mimi te considera un nene. Sí. Pero tú tienes ya 82... 82 cumplidos. Que te es claro, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Intensamente vividos. Exactamente. Y disfrutados y viajados. Ese 30 de octubre yo recuerdo que nos fuimos de mi casa. Nosotros vivíamos en una casa pequeña, una parcela, una estructura de cemento bien pequeñita con dos cuartos y una cocina. Y yo veía a mi mamá recogiendo cosas como para irnos y nos fuimos. Es que a mi padre le había intusiones a mi madre de que como él iba a iniciar ese acto revolucionario, él sintió el temor de que podía haber represalias. Claro. Y que alguien llegara a la casa y le hiciera daño a ella o a nosotros, sus dos hijos. José Luis tenía dos años y medio y yo tenía nueve años. Y entonces nos fuimos a la casa de un vecino que tenía muchos empleados y su familia. Y ahí estuvimos un buen rato, un día o dos. Y estando... Yo recuerdo, por ejemplo, lo tengo muy vivo, el recuerdo cuando en esa casa vivía doña Adilia Rivera, que fue la primera esposa o compañera de Griselio Torresola, hermano menor de los cuatro hermanos Torresola, que eran, para dejarlo claro, Angelina, Elio, Doris y Griselio. Estamos hablando de tu papá y tus tíos. Mis papás y mis tíos que nacieron en ese orden y que murieron, curiosamente, en sentido inverso. Ah, de verdad. Griselio, el más joven, después de doble, después papá y por último Angelina, que duró 100 años. Nació en el 1915 y murió en el 2015. Murió 100 años. Y entonces fuimos a casa de don Oscar Rivera y su esposa, doña Orias Rivera, y Dilia, que era su hija, había parido en esos días. Tenía una niña recién nacida, producto de su relación con Griselio Torresola, que vivía en ese momento en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo tengo bien claro, como primer dato, respecto a esos sucesos, cuando por el radio narran que en Washington había habido un atentado contra el presidente Truman y que habían muerto, habían arrestado. Había un muerto y hubo un arrestado y que el arrestado era Oscar Collazo y el muerto era Griselio Torregrosa. Por error. Claro. No conocían el Torre Sola y le hicieron Torregrosa, pero instantáneamente Dilia y mi madre se abrazan a llorar. Esto es el mismo día del 30. Ese es el primero de noviembre. Este fue el día después. Ese es el día después. Entonces, estuvimos ahí un día entero y al otro día nos mudamos o nos fuimos en el mismo barrio a la casa de mi abuela, mi abuela materna, doña Lucía, la mamá de mi madre, que se llama Delia, con sus hermanos Luis Tomás, Mario, Vidal e Hilda. Y en esa casita, brincando un poco, viví todo mi, hasta que me gradué de cuarto año, en 1959, vine a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, estando, como es una situación imprevista, aquella casa tampoco tenía facilidades para recoger a todo el que llegara, ¿no? Entonces, tenía dos cuartos y mi mamá fue a ocupar el cuarto de mi abuela, que pasó a dormir en el cuarto de su otra hija, Hilda. Y a mí me hicieron una camisa pequeña en la sala, un catrecito, ¿no? Y entonces, yo recuerdo y tengo muy claro, cuando en algún momento de la madrugada, este jíbaro se levantó a orinar. Y no había inodoros, lo que había era una letrina, había que salir fuera de la casa, cambiar un trecho. Y obviamente existía en ese entonces, en esa casa y en muchísimas otras, las famosas escupideras, ¿no? Donde se orinaba durante la noche y se limpiaba y botaban por la mañana. Y yo fui a orinar a la escupidera en el cuarto de mi mamá. Y cuando yo me acerco, yo veo... Este cuarto tenía una ventana puerta. Era una ventana... Se podía abrir indistintamente la parte de arriba de esa estructura o la parte de abajo. Y entonces, yo vi a mi padre recostado en la ventana hablando con mi mamá en ese momento. Oh, wow. Mi papá me abraza, me da un beso. Yo, a los nueve años, tú no tienes conciencia de que está pasando, ¿verdad? Vives totalmente de una manera inundante. Y regresé a dormir. Yo sí vi a mi padre y cerca de él, dos figuras que estaban prudentemente cerca, era de madrugada. Recuerdo a mi padre en un aspecto bien enchumbado, como dicen en el campo, porque había llovido mucho. Y él había recorrido el de Hayuya, a través de las montañas, hacia Cuavey. Y obviamente, pues, ese es el primer recuerdo claro que yo tengo de esos sucesos. Tú, irónicamente, esta es la última vez que ves a tu viejo. Por mucho tiempo, por muchos meses. Por mucho tiempo. Sí, porque papá regresó a la Casa Canales, donde ellos habían nacido, habían salido, perdón, ese 30 de octubre. Ellos eran 19 combatientes del área de Cuavey. En Hayuya se reunieron otras personas que vivían en el pueblo y sumaron 32 revolucionarios, que fue el grupo que hizo de Hayuya un pueblo libre por unas horas, unos días. Porque la policía abandonó el pueblo y allí ellos tuvieron el control de esa ciudad. Tu papá, entiendo que en algún momento, ¿verdad? Tu papá fue agricultor. Y en algún momento, como tú pones en tu escrito, ¿verdad? Que lo tengo, es que dice, mi padre siempre cumplió con su deber. Totalmente. Un glorioso día decidió añadir al amor y ternura que lo identificaba, el sacrificio, la entrega y el valor para crear una mejor patria. Eso es correcto. No para sus hijos. Correcto. Sino para todos. Sus compróteros. Incluyendo aquellos que nunca entendieron y que posiblemente hoy en día tampoco entienden en aquellas estas revolucionarias, salió a darlo todo, a aprender lo más valioso que uno tiene, que es la vida, ¿no? Tu papá fue comandante y fue... Accidentalmente. O sea, pero tenía a su cargo a veces la responsabilidad de Pedro, la responsabilidad de la seguridad de Pedro. Sí, sí, sí. Cuando don Pedro empieza a ir a Ayuya, y a raíz, como tú mencionaste, de la ley de la mordaza, que era la persecución, don Pedro iba frecuentemente a Ayuya. ¿Y cómo llegaba a Ayuya? Pues porque mi padre tenía una persona, conocía a uno de los vecinos que tenía un automóvil, y lo contrataban para venir a buscar a don Pedro de Vizucampo a San Juan, llevarlo a Ayuya, y en algún momento regresarlo a San Juan. Y en ese viaje siempre estaba acompañado por mi papá Elio y su hermano Griselio. Eran los guardaespaldas, ¿verdad? Quienes protegían la vida de don Pedro. Y hay muchas anécdotas de esos viajes. Algunas de ellas con mucho jocosa, con mucho humor. Y esa vez sí siempre fue. ¿Tú llegaste a conocer a don Pedro de Vizucampo? Sí, yo estuve sentado en su falda, y don Pedro caminaba desde casa de Blanca Canales a la casa donde mis papás eran unos, caminando unos 10 o 15 minutos. Y don Pedro acostumbraba ir a descansar un rato en la casa de mis padres, en ocasiones. Y se acostaba en la cama, en el cuarto donde yo dormía, donde había una cama grande, además de la cuna, o la camita pequeña mía, ¿no? Y don Pedro descansaba ahí unas horas, y conversaba con mis padres, y comía con mis padres, y me sentaba en su falda, y conversábamos. Yo tengo una anécdota que me sucedió hace como dos años en Adjuntas. Estábamos buscando un hogar de estos que cuidan personas. Y yo vi una, a través del cristal, mientras mi esposa María del Carmen hablaba con la encargada, de los costos y las normas, etcétera, etcétera. Porque mi esposa tenía a su hermana que necesitaba ser recluida en una de estas instituciones. Y veo a través del cristal al final una señora que me pareció reconocer. Y entonces le dije a la, cuando mi esposa termina, le digo a ella la encargada, la administradora de ese hogar, le digo, ven acá, esa señora, me tiene una cara conocida, y ella me dice, ¿usted habla de Olga Inés? Y efectivamente, yo había conocido en mi juventud a Olga Inés González. Y la traen a, se acerca, una persona que tiene Alzheimer, que está recluida. Y cuando me ve, yo, se acerca, yo le digo, Olga Inés, ¿tú te acuerdas de mí? Y me dice, Elio Ariel, ¿cómo me volvías esos ojos tan lindos que tú tienes? Y, 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 qué sorpresa. Claro. Y entonces añade, seguro que me acuerdo de ti, y cuando nos sentaba Alviso en su falda, a ti en una zorrilla y a mí en la otra, y Alviso nos hablaba. Fíjate qué memoria para una persona que tiene Alzheimer, ¿verdad? Estamos hablando de que no solo se va el viejo tuyo, ¿verdad? Que es arrestado a los varios días de esto, sino que pierdes a tu tío Griselio. ¿Podemos hablar de ese ataque a la Casa Aulea? Seguro, seguro. Antes que nada, yo recuerdo el viaje de Griselio, él vino en el verano a Puerto Rico. Vino en el 50. Y vino a conocer su hija, Dilia. La hija que había tenido con Dilia, que se llama Aria Rivera Torresola. Aria Torresola Rivera, está viva, vive en los Estados Unidos. Está retirada, y recuerdo que me trajo de regalo una capa, una capa de agua, pequeña. Ok, un poncho. Un poncho, color azul. Yo lo tengo bien claro. Cuando llegó a mi casa, pero Griselio vino, creo yo que vino a despedirse. Mi papá también no hablaron de su tarea, no hablaron de lo que eventualmente se convirtió en que lo llevó a la muerte. ¿Por qué estaba fuera de él? Griselio, no tenemos claro eso, pero se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York, consiguió trabajo. Ok. Pero se dedicó a estar entre el grupo de nacionalistas de Nueva York. Trabajaba en una biblioteca, una librería, perdona. Para que la gente entienda también, ¿verdad? Estamos hablando de Oscar Collazo, que estuvo presentado los otros días. Entre ellos, Oscar Collazo y otros nacionalistas. ¿Oscar nació allá? No, nació en Florida, el viejo de Florida de Hayuya. Y la juventud Oscar Collazo la pasó en el barrio Coabey de Hayuya. De hecho, cuando Oscar iba a morir, dijo que una de sus últimas voluntarias era que cuando muriera, sus restos fueran esparcidos en Hayuya, en Coabey. En el heroico y más hermoso allá de La Paz, Coabey. ¿Qué pasó en la Casa Olear? ¿Por qué la Casa Olear y no la Casa Olear? Pues, bueno, Griselio recibe la encomienda posiblemente cuando, repito, cuando vino el verano vino a despedirse de nosotros porque tenía en su responsabilidad tratar de cometer de que el mundo entero supiera que en Puerto Rico había hombres y mujeres dispuestos a luchar por la independencia de esta patria. Y entonces, hasta esos efectos, cuando se da la revolución en Puerto Rico, él decide que es hora de hacer ese gesto, ¿verdad? De dar a conocer mundialmente qué era Puerto Rico, qué vivía Puerto Rico. Y entonces, junto a Oscar Collazo, deciden tratar de ir hasta la Casa, no a la Casa Blanca como tal, porque la Casa Blanca estaba en ese día en reparación. Y al lado de la Casa Blanca hay otro edificio que se conoce como la Casa Blair. Y ahí, casa de dos o tres niveles, en uno de esos niveles estaba el presidente Harry S. Truman. Y Griselio llega junto con Oscar, sacan, compran un pasaje de ida de Nueva York a Washington. En tren. En tren, Griselio le enseña el uso de armas, el arma a Oscar, que no dominaba. Le enseña cómo manejar su pistola. Y llegan a la Casa Blair e intentan... La finalidad, obviamente, pues, los medios siempre distorsionan. Sobre todo en los últimos años, distorsionan todo, ¿no? Muchas de las cosas no dicen la verdad exactamente. Griselio y Oscar intentaban secuestrar a Truman y obligarlo a que le declararan en favor de la independencia de Puerto Rico. Y a la misma vez que el mundo supiera que ese acto, ¿verdad? Porque imagínate, secuestrar al presidente de la noción más poderosa del mundo era un acto trascendental, de una importancia única. Ese era el intento, claro. Cuando llegan allí, no la iban a recibir con alfombras rojas y cosas. Sino que hay un intercambio de disparos donde muere un policía. Y vienen a dos o tres. Entonces, el policía casi moribundo de la grama logra dispararle a Griselio que todas las balas de Griselio se habían acabado. Y él se arrodilló, se parapetó en la escalera para volver a cargar su pistola, una Luger, que tenía un peine de 12, 10, 12, 14 balas. Yo no recuerdo. No soy muy conocedor de ese mundo. Y mientras Griselio hace eso, el policía, que al que él había herido mortalmente, lo hiere a él y muere de un disparo. Oscar es herido y es arrestado. Y el resto ya es historia, ¿no? Hubo muchos años presos. Lo sentenciaron a la silla eléctrica a la pena de muerte. Y finalmente Truman se dio a la presión que se dio a través de todo el mundo en favor de su liberación o que lo encarcelaran. Y perció 27, 28 años en la cárcel de los Estados Unidos. Históricamente, la... Eso sucedió un primero de noviembre. Ese fue el día después. Históricamente, todo lo que nosotros estamos contando hoy nos lo ha enseñado como que fueron actos terroristas. Sí, ese es el término que se usa. Cuando el país más terrorista del mundo se llama Estados Unidos. Mi pregunta es que, es para ti, es que, ¿qué es lo que te hace pensar eso? ¿Por qué es que tergivenzan esto? ¿Por qué no es terrorismo? Vamos a ser el abogado del diablo. Bueno, yo pienso que cuando un pueblo reclama su libertad, reclama su soberanía, pues hace uso de todos los medios que sean necesarios para ese logro. Y en el mundo entero, los países, todos los países que han luchado por su independencia y su soberanía, han sido actos revolucionarios, sangrientos, donde han habido heridos, muertos. Ningún país ha ido a un proceso electoral, aún teniendo su soberanía, ¿verdad? En pos de cambiar el estatus de esa nación. ¿Crees que esto pasó hace 70 años? 70 años, 70 años atrás. ¿Cómo tú ves la diferencia histórica? ¿Crees que hay una posibilidad de que nosotros no tengamos que recurrir a eso? No, no hay ninguna posibilidad de recurrir a un acto armado. No, no, no se puede. Hoy en día no. Eso es iluso. Si viviéramos, si estuviéramos rodeados de líderes como Albizu en estos años, ¿cómo tú crees que fuera la lucha ahora? Bueno, eso es muy difícil. Yo pienso que la educación es fundamental. La enseñanza es fundamental. Los ejemplos son fundamentales. Eso es muy difícil cuando tu sistema educativo es tan pésimo y los medios, todos los medios, prensa escrita, televisiva, el cine, todos los días van minando la confianza del puertorriqueño, las medias verdades. Surgen figuras como Muñoz que ensalzaba tanto los Estados Unidos, ¿verdad? La común ciudadanía, la común moneda, todo era común. Y terminamos entregando nuestro país a los Estados Unidos económicamente. De hecho, yo pienso que el éxito de la idea de la estaridad, el surgimiento del Partido Nuevo Progresista en gran medida se debe a Muñoz Marín. Porque su discurso era en esa dirección. Y le fue fácil a la gente ir cambiando. Y don Luis Ferré aprovechó esa coyuntura y se creó ese monstruo, que es el Partido Nuevo Progresista, que junto al Partido Popular tienen este país sumido en un abismo, una debacle terrible. Y que hay que tomar, hay que hacer algo pronto. En este momento surge la posibilidad de una alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Yo creo en eso. Yo que no creo en la falsa electoral, porque en este país cuando un país no tiene soberanía, cuando un país no puede decidir las cosas por sí mismo, pues no hay libertad para ir a una urna a echar un voto en una urna. No tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Hay gente que va a refutar eso, porque va a decir que está ejerciendo el voto y que nosotros hemos sido quienes hemos escogido quienes nos gobiernan. Pero nuestro gobierno es un gobierno de... Es una pantomima. Una fachada. Una fachada, porque aquí no se puede decir nada importante. Aquí en la legislatura puede decir que si en esta calle se guiaba en esa dirección, a partir de mañana se guía en una dirección contraria y cosas así, tontas, pequeñas, sin importancia. No hay nada fundamental que sea en favor de nuestro futuro. ¿Qué piensas de la alianza? ¿Crees que hay una oportunidad? Yo pienso que la alianza es un... Bueno, mira, a mí como me critican mucho, porque es hijo de un revolucionario que no creían en la farsa electoral y que yo apoye eso en este momento. Y es que como, volviendo a la pregunta que tú me hiciste ahorita respecto a cómo si podría hacerse volver a hacer un acto armado en pos de nuestra independencia y soberanía, y eso realmente no se puede porque hoy en día, primero nosotros somos un país pequeño, no tenemos montañas donde escondernos. Todo el mundo anda con un celular, con un móvil en la mano. Todo el mundo sabe, las autoridades saben dónde tú estás en cada momento. ¿Cómo tú te comunicas para hacer la lucha de guerrilla famosa, verdad, que instituyó el Che en Cuba y que fue tan exitosa? No se puede. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? De hecho, yo escribí algo. Si me permites leerlo. Claro. Yo tengo un texto escrito que comparto mucho por las redes sociales, por Facebook, que llamo Puerto Rico y la Esperanza. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Y lo siguiente es yo, hijo de un revolucionario, de alguien que se atrevió, que su valor y honestidad lo llevó a sacrificarlo todo. Creo en esa aparentemente frágil alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB como un primer paso. Y depende de ti, depende de mí, de todos nosotros. Vendrán días mejores. La esperanza vencerá el miedo. Sé parte de ese momento. Atrévete. Por ti, por tus hijos, tus nietos, por toda tu familia, por un mejor país. Date esa oportunidad. Que triunfe la esperanza. Cuando tú pierdes el miedo, ellos comenzarán a sentirlo. Es mejor caminar en soledad hacia la dirección correcta que caminar con mucha gente hacia la dirección equivocada. Digamos no a lo mismo, de siempre. Y recuerden que el dinero alcanza cuando nadie se los roba. Nunca será tarde para un mundo mejor. Hubo un 30 de octubre de 1950. Temprano en la mañana mi padre se despidió de su esposa y sus dos hijos. Salió lleno de esperanza para lograr un mejor Puerto Rico. No para sus hijos, no para todos, sino para todos. Aún para los que no entendieron su sacrificio y que posiblemente hoy en día aún no lo entienden. Tengámoslo en mente en cada paso que demos en favor de un mejor país. Ellos y nosotros nos lo merecemos. Si no gritamos la verdad con la misma fuerza que ellos gritan la mentira, lamentablemente ganarán la mentira. Esta esperanza es lo más importante en las próximas jornadas del 2024. Los cambios no vienen con el año nuevo. El cambio viene cuando tú decides que quieres cambiar. Porque ni hoy ni mañana y nunca nuestra patria dejará de ser nuestra, como dijo vosotros. Depende de ti. Te veo. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como Doctora Huizco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Depende de ti. Te veo y me emociono. Y yo sé que estamos... Yo le dije que cuando estaba preparándome para hablar contigo y me puse a emocionar también porque hay un sentimiento, ¿verdad? De ver lo mejor por nuestro país. Y yo también siento, ¿verdad? Que no es por nosotros solamente que debemos hacer lo mejor, sino por los que vienen. De hecho, hace dos años escuché de una persona que admiro que la definición de éxito es sembrar semillas, sembrar árboles de cuya sombra no te podrás cobijar. Y eso es algo que han hecho las personas que ya no están físicamente para que nosotros podamos seguir pensando que Puerto Rico puede ser un espacio que se puede valer por sí mismo. y me consta que hay un momento donde luego de no ver a tu papá por esa, ¿verdad? Al hacer esta gesta del grito revolucionario de Ayuya, dejaste de verlo obviamente por muchos años y después cuando estuviste en la universidad hay una anécdota que vas... Marapelos. ...que vas caminando por la calle y ves un fuselaje y piensas que es tu papá. Y dices, ¿cómo va a ser si está encerrado en la cárcel? Papá cayó a dos de sus compañeros, que son un delito federal, por lo cual cumplió ocho años de cárcel en Atlanta. También quemó las facilidades para el reclutamiento obligatorio, el servicio militar obligatorio que llevaban estos jóvenes a las guerras, las guerras que crea y que forma Estados Unidos a través de todo el mundo. Y entonces al irse a Atlanta, pues dejé de verlo por esos casi ocho años y a su regreso vino a cumplir el resto de su candena, que fueron... Papá fue sentenciado a 189 años en total, la suma de las condenas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no lo acusó de la quema de las oficinas del servicio militar obligatorio. Y entonces papá piensa que es que no quisieron... ¿Verdad? Que el mundo supiera que Estados Unidos obligaba a nuestros jóvenes a ir a sus guerras y por eso no levantaron eso, no subió eso como acusación en los juicios que se le celebraron por los que fue condenado como ejepito a 181 años de cárcel. Regresa a Puerto Rico, recluido en el presidio insular, el desaparecido presidio insular. El oso blanco. El oso blanco. Y ahí lo visitamos dos veces al mes. Por tantos años, nunca le fallamos. Toda la familia íbala, toda la familia, la esposa, los hijos, los tíos, el cuñado, todos íbamos a visitarlos al presidio dos veces al mes. Y repito, nunca, nunca le fallamos. Siempre nos mantenimos presentes. Y mi padre estudió, mi padre estudió en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel estudió. Primero se hizo acreedor del documento que lo certifica como graduado de escuela superior por correspondencia, obviamente. Además de eso, estudió contabilidad y estudió francés. Se hizo un extraordinario jugador de ajedrez. Tengo una anécdota también, Jocosa. En la Atlanta, su compañero de celda era un ciudadano ruso que era un jugador de ajedrez. Parece que extraordinario. Tenía muchos libros y le enseñó a papá a jugar ajedrez. Y salió de la cárcel antes que papá y le regaló a papá todos los libros que tenía. Y entonces la anécdota cómica que te digo es que mi hermano José Luis, cuando estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, era un jugador de ajedrez. Y competía con los que eventualmente fueron grandes campeones de ajedrez en Puerto Rico. Y mi hermano me cuenta que nunca me engañó diciéndome yo le gané a fulano, a su tal. Siempre perdí con ellos, pero competía por mucho tiempo. Les costaba trabajo vencer. Entonces un día mi padre, en plena visita en el presidio, le dice a mi hermano que se traiga en la próxima visita que traiga el tablero para jugar ajedrez. Y José Luis se ríe y burló la mente con cierto grado de incredulidad. Dice, pero tú no puedes jugar conmigo ajedrez aquí porque tú no tienes tiempo. Tú estás hablando ahí con mamá, con Titi, con el de Ariel, con todo el mundo. Y papá le dice, no importa, nos entretenemos jugando. Papá vencía a José Luis dos veces en ese periodo de tiempo, en menos de una hora, lo vencía dos veces. Mi hermano botó su juego de ajedrez y le dijo que era un fracaso. Le dio fasta y queso. Ah, Elio. Y entonces pues ahí estuvo hasta que fue indultado por don Roberto Sánchez Bleia el 31 de diciembre de 1968, acerca del mediodía. Más o menos a esta hora yo estaba preparándome junto con mi familia para ir al presidio a recibirlo. Y fue indultado junto a cuatro, cinco, seis de sus compañeros. Hay fotos de eso. Hay fotos de eso, de hecho yo las tengo aquí. Hay fotos de cómo es que están saliendo, ¿verdad? En grupo de... De hecho, hay fotos de Elio de Resola pequeño. Mírala ahí, si no me equivoco, esa es la salida, ¿verdad? Esa es la fotografía de cuando mi padre sale, sí, con sus compañeros. Yo no salgo a esa hora de vida porque estoy perdido por ahí. Pero hay una foto tuya de chamaquito en la falda de tu viejo. Sí, 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 sí. Para los que están escuchando y viéndonos, la novela Tiempo Revuelto se vende en todas las librerías del país y por medios electrónicos se puede conseguir. Y ese es el mejor relato de los sucesos de los que hablamos Carlos y yo en la mañana de hoy. Correcto. Y se enseña exclusivamente en un colegio privado que es Coupé y Bill, en el área de Coupé aquí en San Juan, donde la clase graduanda viene obligado a leer esa novela y que yo tengo el privilegio de que al final, todos los años, al final de esa lectura, me invitan para que yo converse exactamente igual a lo que estoy haciendo en este momento con los estudiantes que siempre surgen preguntas y dudas y quieren que yo les relate mis vivencias. Qué suerte que tenemos a alguien que... No es lo mismo uno coger el libro cuando uno está en esa época, ¿verdad? Que uno esté en la escuela. No es lo mismo tú... Obligado. ...ver el libro ahí obligado que decir que venga alguien... No solamente eso, sino que... ...a contarte la historia. Al principio de ese... O ha habido padres que por... Bueno, hay personas que estudian mucho pero siguen siendo ignorantes. Hay padres que se han acercado a la escuela para que prohíban la lectura de ese libro. Y ante la negativa de la institución, dicen, pues mi hija no lo va a leer o mi hijo no lo va a leer. Y la respuesta es sencilla, bueno, pues no lo lee. Va a reprobar. Va a reprobar, va a tener una nota deficiente. Se va a colgar en el examen que vamos a dar sobre esa novela. Pero así está nuestro país. Así está nuestro país. Hay personas que se niegan a que sus hijos lean historia. Porque eso es un sueño sobre revolucionario y tú podrás estar de acuerdo, aceptarlo, ¿no? Condenarlo de la manera que tú quieras condenarlo. Pero es parte de la historia. Sí. Es bien difícil a veces cambiar la manera de pensar de las personas. Muy difícil, muy difícil. Y siempre me tiro al medio aquí de que en mi caso, en mi casa, mi esposa y yo tenemos ideologías distintas, ¿verdad? Y yo no trato de cambiarlas, simplemente enseñar, como yo digo yo, en buen español, los facts, ¿verdad? Hay unas cosas que están ahí. A la larga lo entenderás. Lo está entendiendo, creo yo. Modifica. Tiene que haber modificado. Tu jefa tiene que haber modificado de alguna manera. Esto se supone que es secreto, ¿verdad? Que el voto es privado, pero me consta, ¿verdad? Que ya ella hizo un voto por Juan Dalmao en el pasado. Así que, algo tiene que haber visto. Va en la dirección correcta. Por eso es la súplica que yo le hago a todas las personas a través de Facebook, en términos de que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué país le vamos a dejar? Mi pregunta, más que endosar a alguien, o más de que esto no se trata de... Para mí, esto no es una conversación política, es una conversación histórica. Sí. Sin embargo, para las personas que solamente tildan a los revolucionarios de terroristas, que es de comunistas, sin saber, de... que ni tan siquiera entienden por qué dicen lo que dicen. Porque hay mucha gente que simple y sencillamente es porque mi familia es una idea, lo repiten. Lo repiten, lo repiten como el papagayo. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué mensaje tú le das a la gente? Bueno, yo te leía. Condado Palm and Tapestry Collection by Diltar. Estamos ubicados en el corazón de Condado. Contamos con excelentes facilidades para todos nuestros wifers y con unas ubicaciones espaciosas y completamente remodeladas. También tenemos dos restaurantes en la propiedad. Uno de ellos es Cortés y el otro es el restaurante Ropa Vieja con comida cubana puertorriqueña. Tenemos dos salones, en los cuales podemos trabajar todo tipo de actividad. Y para mayor información, se pueden comunicar con nosotros al 787-721-9500 o pueden acceder a nuestra página web www.condadopong.com Un fragmento que escribí hace unas semanas atrás y que comparto todos los días con montones de gente hasta Facebook. El intento mío es crear conciencia de que hay que darle un detente a lo que vive nuestro país por los últimos 70 años, que ha llegado a un deterioro tan terrible. Y aunque me critican por ser quien soy o hijo de quien soy y que no creen en las elecciones y en la falsa electoral, como yo le digo, pero hay que tomar un primer paso, hay que hacer algo. Y aunque sea administrar el presupuesto de esta colonia, aunque sea ese, que eso pues obviamente disgusta a muchas personas que creen en la independencia y en la soberanía de mi patria, pero hay que empezar por algún lugar. Y entonces nuestros políticos roban todos los días, la corrupción es tan grande y tan grande, que traer gente nueva, honesta, que empiece a manejar eso que llaman presupuesto, los dineros de este país, que dan para muchas cosas y no se lo roban. Y entonces pues creo que ese es un momento histórico en el que, aunque tú no creas precisamente en el proceso electoral, ante la eventualidad de qué otras alternativas tenemos, pues esa es una en la que yo creo en este momento. Y te habla alguien que estuvo 8 o 10 elecciones que no podía votar. ¿Es verdad? Sí. Hacía muchos años que yo no... Yo voté en la última vez, voté en el 20. Fui a votar después de un montón de años sin votar y voté por el partido, el único partido que representa la independencia de Puerto Rico. Yo apoyé a Victoria Ciudadana desde sus inicios. A mí me estuvo curioso ese proyecto. Yo conocí a Alexander Lugaro cuando tenía 8 o 9 años. Trabajé con su padre, que siempre fue independentista. Y entonces, la curiosidad a mí me llevó al Teatro Tapia el día que ellos se reunieron allí para determinar el futuro de ese grupo. Y para sorpresa mía, cuando yo llegué allí, no cabía nadie más en el Teatro Tapia. Y la fila para entrar, llegaba allá al estacionamiento que fue conocido como Doña Fela. Era una fila inmensa. Entonces, yo llamé a la mamá de Alexander Lugaro y le dije, mira, yo quería estar ahí, pero no puedo entrar, porque está cerrado. Y ellos me fueron a buscar. Y me dejaron entrar y participé. Y vi gente muy conocida, líderes independentistas de todos los grupos independentistas. Allí había un representante, quizás con la misma curiosidad que yo. Con el mayor lado de respetos y amor y cariño, que sabes que te tengo, está cabrón. Porque hay personas que tienen una cuarta parte de tu edad y no están dispuestas a cambiar su manera de pensar. Y tú aún... Históricamente, uno piensa que mientras más años uno va teniendo, más terco uno se pone. Eso es verdad. Gruñón. Tú no, tú no es un canto de pan. Tú me das besitos y todo. Pero tú aún, cuando tienes, me duplicas mi edad, eres una persona que todavía está modificando su manera de pensar. Y yo creo que es un mensaje que nosotros tenemos que tenerlo también. Ya te digo, yo tengo... Desde el 2016, a mí me han dado duro. La gente que sabe que quieren que yo sea exactamente igual a como ellos piensan. Me han criticado, me han dicho muchas cosas. Pero yo no tengo problema. Yo voy a dar la oportunidad, me voy a dar la oportunidad esta vez. Y abono en favor de tratar de lograr, de empezar a dar paso. En favor de detener, tratar de detener el deterioro terrible de las personas que dirigen este país, es lo último. Porque esto empezó hace 70 años. Empezó desde el 1952 con el famoso Estado Libre Asociado. Que no es ni libre, ni asociado, ni Estado. Exacto. Ni lo será nunca. No va a ser Estado. No, los Estados Unidos no nos quieren como socios allí. Somos latinos, hablamos español, somos otra cultura, tenemos otras costumbres. Somos un botín de guerra, somos un ATH, ¿verdad? Económicamente. De todas esas empresas que se lucran en Puerto Rico, que hacen negocios desde que amanece hasta que oscurece, y que hacen sus depósitos de las ganancias de todo el día, las depositan en bancos de Estados Unidos. No depositan nada en ningún banco en Puerto Rico, por lo que no ayudan al crecimiento económico de esta patria. Triste. De eso hay que tratar de comenzar a hacer pasos para poco a poco ir logrando ese cambio. Yo tengo mucha esperanza y mucha fe. Honestamente, yo creo que estamos en una coyuntura histórica, que hay cosas que antes, hay cosas que mis viejos no veían posible, que yo sí las veo. Y digo, ¿verdad? Mis viejos porque en ideologías distintas a la tuya y a la mía, que yo creo que algo que hace tan cerca como 20 años atrás, 25, cuando yo tal vez estaba en high school, yo lo veía como imposible. Correcto. Para no decirle extremadamente difícil, ya no lo veo tan difícil. Así que... Hay personas que cuando me escuchan me dicen, por ejemplo, funcionarios del Partido Independiente Puerto Riqueño, y dicen, no, ellos no han robado porque no han tenido el poder. Y yo le digo, bueno, pero es que no se puede pensar así de todos los seres humanos. Si tu hijo, le digo yo, si tu hijo fuera político, estuviera... ¿Entraría a robar? No, no, porque mi hijo... Ah, tu hijo no, pero los demás sí. No, no se puede pensar así. Hay que dar la oportunidad a otras personas. Estos seres humanos. Hay gente honesta y hay gente con quien puede hacer el trabajo, mucho mejor trabajo, que lo que hacen... Están comprometidos de la misma manera que en el 50 hubo un grupo revolucionario que se dio a la tarea de ofrendarlo todo, lo más preciado que uno tiene en la vida, ¿verdad? Pues hay otras personas que están dispuestas a sacrificarse de alguna manera por cambiar el rumbo, el deterioro, a donde nos conducen los rojos y los azules por tantos años. Bueno, Helio, para mí siempre es un honor tenerte cerca. Fue un honor desde el día que te conocí. Saber que estaba cerca de la historia. Hoy tuvimos una oportunidad de contar un pedacito de ella. Podemos seguirlo, pues, cuando tú quieras. Yo sé que sí. Me encanta hablar de esto. Me encanta hablar. Y hoy no lloré. Yo soy llorón. Y yo también. Pero es que pasamos por alto una anécdota que tú ahorita lo contaremos en otra ocasión. Sí. Que realmente es muy emotiva. Y nada, me ponga tu su orden, Carlos. Yo te aprecio mucho. Te conocí. Yo siempre digo que yo le interrumpí la luna de miro a Carlos y a Mayrin porque ellos los conocí en camino a Pompeya, en Italia, junto a mi esposa y mi neta querida Teisha. Y nada, cultivamos la amistad y la seguimos cultivando. Aquí estoy precisamente porque soy amigo de Carlos. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, ¿Algún? Usualmente yo le diría a las personas que dijeran sus redes sociales, pero yo sé que tú no eres una persona necesariamente pública. ¿Algo más que quieras decirle a Dios? Yo narré un evento hoy contigo tratado de crear de alguna manera que sepan de ese suceso que para mí está escondido, ¿verdad? Porque la revolución es un fragmento de la historia desconocido en este país. Definitivo. Y es historia, no es política barata de la que se vive todos los días en el prostíbulo más grande que tiene Puerto Rico, que es lo que llaman Casa de las Leyes en el Puerte de Tierra. Había que zumbar un poco de cada aventura. No, sí, para mí eso es un prostíbulo porque ahí, con muy raras excepciones, ahí se vende, se vende todo. Definitivamente. ¿Y qué más te puedo decir? Muy poco más, Carlos. Yo soy un libro abierto, transparente, vivo mi vida, sigo viviendo de la manera intensa. Gracias. Yo quiero terminar haciéndote la última pregunta que le he dado a todos mis invitados, que ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esas tres, cuatro acciones que tú haces todos los días? A los 82 años yo me lo he vivido plenamente día por día y tengo una vida tranquila, feliz. Soy un hombre feliz, tengo una compañera espectacular a la que le llevo 20 años de edad. Yo siempre le digo que cuando te vayas a botar de la casa que me avise para yo irte a recoger el país, te llevo para mí. Y logré, después de dos experiencias matrimoniales anteriores, logré establecer una relación sólida. Y me levanto lleno de entusiasmo para ayudarla, porque ella todavía tiene que trabajar. Es el motor de mi vida. Poco más puedo añadir, Carlos. Tú me conoces, amor. Tú puedes contestar la pregunta por mí. Yo sé, yo la voy a contestar por ti. Yo sé cómo Elio gana su día. Hablando de la historia que no solamente conoce por oído, sino por experiencia. Elio gana su día carretiendo a su mimi cuando lo necesita. Elio gana su día compartiendo con amigos y conversaciones profundas. Y Elio gana su día con la sonrisa que siempre la carga con su chiste y con su sentido del humor. Así que para mí siempre es un honor estar cerca de él. Yo quiero terminar agradeciendo a Elio por su amistad y por su tiempo. Y también dándole las gracias a mis amigos de WoodbrandPR.com. Tengo un regalito aquí para Elio, de una persona que yo sé que él admira mucho porque a él también le gusta el béisbol. Una gorrita aquí con la bandera de Puerto Rico y con el gran Clemente también. Bien, y nada, ¿sabes qué? Puedes conseguir gorras como esa y como la que yo tengo en WoodbrandPR.com. Y que yo me llevé de esta gran conversación. Pues hermano, primero aprendí que no es lo mismo una revuelta que una revolución. Y creo que es importante tener esa en mente. Y lo próximo es que siempre puede triunfar la esperanza, ¿verdad? Siempre puede triunfar. Y para que triunfe a veces tienes que gritar más fuerte que la mentira. Eso es así. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, gritar en modo de analogía. Así que gracias por traernos un pedacito de tu vida. Y detenerse a pensar, los adultos, ¿qué les dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué país les dejamos? ¿En manos de quién se los dejamos? Definitivamente. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Me pongo a tus órdenes. Primero, me encanta saber de nuestra amistad que ya nos conocimos en el 2015. Tenemos ya ocho años de amistad. Y nada, a tus órdenes, cuando sea. Bueno, mi gente, otra conversación sólida. Gracias por esto. Recuerda suscribirte al canal, dale like, comparte esto para que más gente se entere de la historia de Puerto Rico. Si estás en Puerto Rico, sabes que nos puedes ver también a través de Liberty Gano85. Me consigues a mí como Carlos Figueroa PR en todas las redes sociales. Si estás en YouTube, suscríbete. No te vayas sin suscribirte. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Que la única forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Y a la mente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo. Para que cuando veas a la cama todas las noches, te cierro yo. Gana mi día. Vamos a la próxima semana. Buen día. Yeah. Boom. Yo sé que te has sentido sin rumbo muchas veces y que necesitas encontrar dirección y estructura en tu vida. Soy Carlos Figueroa y estoy feliz porque por fin te voy a anunciar el lanzamiento de mi primer libro. Construye tu ruta. Activa tu GPS y vive una vida plena. Construye tu ruta es mucho más que palabras. Es una guía de autodescubrimiento. Un viaje para construir amor propio y dirección. Esto no es un libro para leer. Es un libro para aplicar. Para todos los detalles puedes ir a construyeturruta.com. El 22 de febrero será el lanzamiento oficial, pero ya puedes ir anotando todos los detalles y puedes estar pendiente para que puedas hacer, adquirir la primera copia de Construye tu ruta. Así que es hora de trazar tu camino, hora de construir tu ruta. Estoy bien feliz por esto. Espero contar con tu apoyo. Así que construyeturruta.com. Nos vemos pronto. Un abrazo.